¿Cómo un padre logra, por sus propios medios, Andrea, encontrar al asesino de su hija? Eso fue lo que relató hoy Martín Mestre, esa lucha por 30 años para que el culpable del crimen fuera capturado. El papá de Nancy, pues la víctima, se convirtió casi en un detective para lograr ubicar al homicidio en Brasil. Jaime Sade fue extraditado ayer y ya está en una cárcel en Barranquilla. Por fin se hace justicia. Un feminicidio no prescribe. Fue una promesa hecha frente a la tumba de su amada hija Nancy, la que llevó a Martín Mestre a entregar la mitad de su vida en una búsqueda incansable de justicia. Lo que he hecho no quiere que sea interpretado como una venganza, es algo mucho más profundo. Era mi deber como padre lo que me llevó a perseguir al responsable del crimen para buscar justicia. Luego de asesinar a Nancy Mestre, su verdugo Jaime Sade escapó sin dejar rastro. Ahí don Martín, con su corazón de padre destrozado, se convirtió en detective, abogado y hasta periodista. Y nunca se nos dejó por nuestra mente ni por nuestro corazón una venganza y hacer daño a ellos, sino traerlo para que pagara su condena en Barranquilla. 26 años después de la muerte de Nancy, la familia Mestre recibió la noticia que tanto esperaron. Jaime Sade había sido capturado en Brasil. No debe fallecer. Segundo, no conformarnos con que la autoridad haga el trabajo por nosotros, sino nosotros tenemos que colaborarle a la autoridad como en cualquier parte. Don Martín habla pausado y promete que todos los detalles de la muerte de su amada hija Nancy los dará a conocer en un libro que escribe junto a su familia.